Y ahora lo que todos estamos esperando, saber qué pasó con nuestras parejas después del concurso. Javiera, quien perdió todas las pruebas del concurso, decidió esto. Yo no esperaba que el Pablo me fallara en las pruebas. De hecho yo iba súper segura, por lo que él me demostraba hacerlo. Pero fue lo contrario. Me jugó chueco y eso me dolió. Uno no tiene que meter las manos al fuego por nadie. Cuando no están con uno, uno no sabe lo que hace. Él me dio una explicación, pero fue como súper vaga. Así como no sabía lo que estaba haciendo, me estaba divirtiendo y me dejé llevar. El Pablo siempre es simpático y también súper extrovertido. O sea, yo no tenía ningún problema en ir a carretear con él a un lado donde no lo conocieran porque se hacía amigo de todos. Yo no lo vi como en dos semanas porque estaba enojado. Y aparte, no sé, quería distraerme un rato. Después de esas dos semanas tuvimos un tiempo juntos y después terminamos. Cortamos por lo sano mejor. Pablo, no le vuelvas a hacer nunca más a nadie esto porque de verdad duele y espero que nunca te lo hagan a ti. No te guardo rencor. Te quiero mucho aún porque fuiste importante, pero ahora yo estoy feliz, soltera y disfrutando de la vida. Francisco, quien solo ganó la prueba de la negación, ya que al parecer su polo la hace un dúo entusiasmando con otro modelo argentino. Adivine qué. No le voy a contar nada. Véalo usted mismo. Terminamos, yo me fui, salí, no le hablé más durante una semana. Me llamaba y me llamaba y me llamaba. No le contesté en ningún momento, nada. Estaba enojado, pero no quería saber nada de ella. Yo creo que ella fue coqueta porque estaba nerviosa, no conocía a nadie. Y no sabía cómo podía hablar con ella, entonces se puso nerviosa y ella se pone a decir. Que no es coqueta, pero no opino que no está tan mal. Y aparte la Mónica no es tan social tampoco. ¿Te abrazo? Me encantaría. Me engañó nomás, pero es porque estaba nerviosa. Pero por lo que yo vi es que el gallo se acercó y le robó un beso. De verdad igual está muy arrepentida de lo que hizo. Se siente muy culpable, porque ella no es así. Pero ahora estamos mejorando, estamos bien, pero estamos como volviendo, digamos. Yo realmente confío en ella y ella es muy buena mujer y por lo leí y todo. Bueno, Mónica, todavía un pequeño mensaje. Espero que nunca más haga algo así, aunque sea conmigo, con otra persona. De verdad que no, porque de verdad fue muy doloroso, triste y fue como un clavo en mi corazón que fue terrible. Mal, me cagaste como todas las vacaciones, pero estoy pensando y a ver si volvemos juntos y eso. Y finalmente Silvia, quien además de perder las cinco pruebas tuvo que enfrentar a su exaltado pololo, lo pensó y miren lo que resolvió. Bueno, después del concurso nosotros nos hablamos como en tres días. Después de esos tres días volvimos a hablar, nos juntamos y decidimos como fue darnos un espacio. Que la relación ya no era la misma, estábamos sin confianza, no hay nada y decidimos cada uno por su lado. Como después de dos semanas más o menos empezamos a hablar, a tener buena comunicación como amigos y hasta ahora seguimos hablando. Buena relación. Él reconoció su error, reconoció que lo había cagado y no, pues se portó mal, pues como todos los hombres. No, así tampoco hay que meterlo a toda la misma bolsa, pero se puede recuperar la confianza con otra persona o con el mismo ahora que estamos hablando. Pero hay que, tiempo, tiempo, tiempo. Yo no esperaba un comportamiento así de parte de él, porque cuando él salía, nosotros siempre salíamos cada uno por su lado. Y él me decía que no se portaba así, pues ahora yo pienso que todo eso salía fuerte así. O sea, si lo hizo ahí, obvio lo hizo antes, pues es que es tan tonto que no la reconoció, no reconoció a la modelo. ¿Te das la cita? No, si te lo voy a hacer. No la reconoció. Se engatuzó con la modelo. Él se comportó como que la mina la conociera de toda la vida y que le gustaba. ¿De darle una oportunidad? No, pero estamos hablando como para tener buena relación y ver qué pasa más adelante. Como que estamos siendo amigos, pero él quiere ser más que amigos. Yo cierro un poco esa puerta, pero él abre la ventana. Pero estamos tratando de hablar y tener una buena relación. Edgardo, puta, la cagaste, pues, weón. ¿Qué querés que te diga? Te perdiste una mujer buena que no te menció nunca, nunca te mentí. Y arrepiéntete, maldita, de la mujer que perdiste. Y así finalizamos este capítulo de Manos al Fuego. Y ya sabe, si está en una relación seria, no coquetee con un extranjero. En una de esas podríamos ser nosotros. Buenas noches. ¡Acción! Para demostrarlo, invita... Todo para acá. Para demostrarlo... Montamos. Para demostrarlo, montamos un pub en Bella Vista y escondimos cámara y la hueá. Con micrófono y cámaras escondidas, ya. Estoy impactada. No se vaya. ¿Qué pasó? Es que lo veo a él haciendo como no, 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 y digo algo pasó. Estoy impactada. No hice la frase que tú me dijiste. A ver, un partido de fútbol. Todo. Paraguayano es una cochinaca. Es que a mí me pongo nerviosa, no digo cochinaca. Estoy impactada. No me pongáis esta hueá. Uy, no. Se me escapa un garabate, por favor. ¡Suscríbete al canal!